Tres jugados, tres ganados, clasificación, primeras en el grupo. ¿Cómo ves al grupo y al equipo? La verdad que veo muy bien al grupo, al equipo. Hay muy buen ambiente, muy buena energía. Creo que ahora se viene el cruce de cuartos, que va a ser un partido quizás parecido a este que jugamos hoy. Pero bueno, creo que hay que tratar de jugarlo con mucha más intensidad. Sé que es difícil quizás ante un rival que hay tanta diferencia, pero me parece que es el partido previo a las semifinales y a lo importante del torneo. Así que me parece que vamos a tener que ajustar ahí y estar mucho más metidas, mucho más concentradas. Sobre todo pensando en que después se vienen los cruces importantes del torneo. Recurro a tu experiencia y cuando tocan este tipo de rivales a veces lo más difícil es mantener la concentración todo el partido. Unos equipos a veces se van del partido. Hoy ustedes lo lograron. ¿Fue un desafío a vencer y lo hicieron? Sí, creo que sí. Por momentos nos costó igual, me parece que nos concentramos ahí en la jugada cuando nos lograron hacer un gol. Me parece que quizás es difícil mantener la concentración continuamente cuando vas ganando quizás por tanta diferencia. Por eso digo que quizás en el partido que viene podemos ajustar ahí un poquito más y estar mucho más metidas. Sobre todo pensando en el siguiente partido. Y lo último, y te saco del hockey. Has pasado por muchas villas, Panamericanas y Olímpicas. ¿Cómo ves esta del Perú con todo lo que preparó la gente de aquí? La verdad que me parece muy linda la villa Panamericana. Estábamos hablando de eso con las chicas. Como comparada con otras villas, la verdad me parece muy linda adentro. Está muy bien armada y la verdad que la gente de 10, muy cálida, la atención y todo, como nos tratan de 10. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias.